¡Hola, holi, holi! Soy Tati, bienvenidos a mi canal. Hoy, chicos, les tengo una colaboración enorme con una compañía que hace productos de belleza coreanos y pues resulta que esta empresa quiere llegar a Latinoamérica, así que me enviaron unos productos para que yo a ustedes les haga un pequeño review y así ustedes conozcan sobre estos. Pero antes de empezar con este video, por favor, no te olvides suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita para que te avise cada vez que Tati suba un video. Además, al patrocinio de esta empresa, al finalizar este video, vamos a hacer un pequeño sorteito, así que si no te lo vayas a perder, a la parte final de este video te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para poder participar. Ahora sí, vamos a empezar con el video. Y bueno, chicos, como ustedes les decía, les voy a presentar cada una de las cositas que me enviaron. Bueno, entre esas está este producto. Sinceramente, a mí me gusta muchísimo porque este es para las personitas que no duermen bien y se nos hacen las ojeritas y más que nada para las que no nos sabemos maquillar bien. Yo, sinceramente, yo no me sé maquillar tan bien que digamos, así que no sé cómo esconderme al 100% mis ojeras. Así que este tipo de productos yo los estaba buscando y este ha sido el como, para mí la salvación, la verdad. Me ha estado ayudando bastante a desinflamar mi parte de aquí abajito de mis ojeras y aclararles ese color negrito que se nos hace así de panda y horrible. Y este es muy fácil de aplicar. Yo ya les hice un video review porque, como ustedes saben, a mí me gusta probar las cosas primero para luego yo a ustedes recomendarles. Así que yo ya he estado probando dos productos específicamente. Ya lo van a ver a continuación. Ahí yo les explico de qué se trata, cómo te lo puedes aplicar y en un sinnúmero de cosas más. Aparte también tenemos este otro producto que es otro que yo he estado probando. Es súper, súper bueno. Este es para las arrugas. Aunque no lo crean. Ya estoy yendo para los 30 años y ya me están saliendo unas arruguitas que yo sinceramente no me había dado cuenta antes. Pero unos meses atrás yo estuve viéndome en el espejo y resulta que a mí se me hacen unas arrugas aquí en la parte... O sea, tengo unas líneas aquí. No sé si se dan cuenta. Bueno, mira, yo tengo unas líneas aquí y yo digo... Se me nota cuando yo estoy normal, se me notan unas líneas aquí y eso se ve feo. Entonces estaba buscando específicamente para esta zona, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas cremas antiarrugas que es para toda la cara. Pero yo específicamente quería para la parte de mi frente. Y resulta que esta empresa tiene varios parches para diferentes partes de tu cara o en general. Lo que tú quieras. Entonces yo, como les dije a esta chica... Porque resulta que en esta empresa tú puedes hablar con ellos en español, gracias a Dios. Y que la mayoría de las empresas coreanas bien te hablan inglés o si no te hablan en coreano. Y tú, por lo general, quieres tener un poco más de conocimiento del producto. Quieres saber qué tipo de producto sería bueno para ti. Y el servicio de clientes de esta empresa habla español. Así que es como un... De verdad, es un gran alivio tener personas que hablen español para poder tú sacarte las dudas sobre el producto. En el video que te voy a mostrar a continuación te voy a explicar cómo se lo aplica. Y qué es lo que tú tienes que hacer para... O qué tiempo tienes que esperar para que tú ya empieces a ver resultados con el tiempo. Así que vamos a ver ese video. ¡Hola de nuevo! Como tú puedes ver, esta rutina se lo tiene que hacer en la noche. Ya antes de acostarte a dormir. Por eso te estoy mostrando el reloj para que veas más o menos a la hora de que yo empecé. Tú puedes empezar un poco más temprano, como tú quieras. Ahora estoy sacando la fundita donde está el parche. Cabe recalcar que las indicaciones o contradicciones o cualquier información que tenga el parche está tanto en coreano como en inglés. Pero no te preocupes porque yo, si yo lo pude entender tú también, que mi inglés es súper malo. Cada fundita tiene un abre fácil. Pero antes te voy a mostrar mis ojeras de panda. Oye, Tati, ¿por qué no duermes? Oye, mujer, acuérdate de dormir temprano. Deja de ver YouTube. Bueno, así sale o así vienen los productos, los parches. Vienen con un plástico. Lo que tienes que hacer es sacar delicadamente el parche del plástico y ponerlo debajo de tus ojos. Recuerda no ponerlo súper, súper cerca porque éstas te pueden ocasionar algún tipo de dolor o algún tipo de inflamación en tus ojitos. Porque nuestros ojitos son súper delicados. Y cabe también mencionar de que hay que colocarlo súper preciso porque inmediatamente lo colocas en tu piel. Este se pega súper rápido o se aguiere súper rápido. Así como puedes ver y presionar un poquito. Ajá, así presionar para que el producto pues obviamente se quede en la piel. Y ahora vamos a empezar con el otro parche que son para las arrugas. Ya para las mujercitas que ya estamos pasando ya o ya llegando a los 30 y se nos notan las arruguitas. Como puedes ver a mí se me forman mucho en la frente. Se me forman esas líneas horribles. No, ya me estoy haciendo vieja, no. Bueno, abriendo otra vez. Estoy muy contenta de recibir esto porque de verdad ya quiero por lo menos que algo me ayude a difuminar un poco esas rayas que se me notan en la frente. Aparte del maquillaje, la fundita así mismo es abre fácil y tiene como adicionar un cierre y sé por qué. Porque dentro de la fundita vienen dos parches. Entonces ellos te ponen ese tipo cierre. Es para que cierres el paquete y la otra que se queda dentro de la fundita no se vaya a dañar o pierda la efectividad. Pues no, sin mantenerla guardadita. Ok, ahora vamos a retirar la transparente, ese plastiquito, despacito. Y lo vamos a colocar así mismo otra vez de manera precisa. Así como puedes ver, buscando de manera precisa para que este quede bien. Si te das cuenta, me lo pego súper rápido. Y mira, queda inmediatamente adherido. Es súper súper fresquito, se siente un fresquito. Y ves que intento moverlo pero no se puede, por eso hay que ser súper súper precisos. Ajá, mira así queda. Una vez que ya termines de colocártelo, tienes que esperar cuatro horas para poder ver resultados. Entre cuatro mínimo y ocho horas máximo. Bueno, ya pasaron las largas cuatro horas. Así que primeramente me voy a sacar el de las ojeras porque quiero ver los resultados. Qué guau, quedé fascinada. Si se pueden dar cuenta, debajo quedan más claritas de esa zona, miren. Guau, acaba de pasar mi esposo. Bueno, ahora voy a empezar con el de la frente. Como pueden ver, la parte tanto del de la frente y como el de las ojeras quedan un poco más blancos de los que cuando yo empecé el tratamiento. Guau. Supongo que ya con el tiempo y siguiendo el tratamiento, este se va a mejorar un poco más. Incluso puedo ver que se me ha deshinchado la parte de la zona de abajo de las ojeras. Y miren, así quedan los parches. Ya no usables otra vez, no los puedes usar dos veces. Y sigo contenta con mis resultados. Voy a dormir y nos vemos. Ya al terminar de ver el review de estos dos productos, ahorita vamos a ver los otros dos productos adicionales. Que eso sí los quiero hacer en vivo y en directo con ustedes. Este que está aquí, este producto es para la doble barbilla o esa papada que se nos hace aquí a nosotros. Puede que estemos con sobrepeso o sin sobrepeso. Porque incluso una amiga me comentó que puede llegar a ser una enfermedad en la que no importa cuánto bajes de peso, siempre vas a tener esa papada aquí que no desaparece. Que es una acumulación de grasa que se nos forma aquí abajito. Entonces este dice que ayuda a refinar esa área, específicamente la parte aquí de la papada. Pero bueno, vamos a ver cómo se aplica. Porque hay que leer las instrucciones, muchachos. Hay que leerlo. A ver, dice que primeramente hay que limpiar el área y secarla. Resulta que yo no me he maquillado la parte de aquí abajo, así que todo bien. Después dice que hay que abrir el paquete, sacar el producto. Por último, hay que sacarle algo que lo protege, que es algo transparente, ya lo vamos a ver. Dice que tenemos que engancharlo a nuestras orejas. Supongo que debe ser de una oreja a otra. Quinto, dice gentilmente presionar el producto, o sea el parche, para que este se vaya agiriendo a nuestra piel. Y por otro, dice dejar el parche debajo de esta durante dos horas para que este tenga un efecto. ¡Wow! Así que tendrían que esperar dos horas, tenemos que esperar dos horas, muchachos. A ver, y dice que este parche puede ser usado por el máximo de ocho horas. ¡Wow! O sea, como mínimo dos horas para que tuvieras el efecto, pero tú puedes dejarlo más tiempo. Ah, ok, ok, ok. Bueno, aquí también tienen sus precauciones. Dice que sí, que si tienes problemas dermatológicos, tengas mucho cuidado. Y entre otras advertencias que ustedes ya lo van a poder leer. Si es que les gustaría este producto, porque ya lo van a ver, que está en la parte final de este video. Y bueno, vamos a hacer, a hacer el pruebo. Ah, ok. Aparte también tienen como para que abrirlo de esta manera. ¡Wow! Supongo que hay que venir varios aquí. Así como el producto anterior, que en una fundita venían varios. ¡Wow! Sí, vienen varios. ¡Wow! Tiene un olor súper rico. Huele como a crema. Como a crema de vainilla, algo así. ¡Wow! Huele rico. Vamos con este que está aquí. Dice que es lo transparente, ¿no? Supongo que ha de ser esta cuestión transparente que está aquí. Así que está. Esto transparente. A ver, dice que hay que colocarlos en nuestras orejitas. Vamos a ver. Ahora aquí tengo un espejito. ¿Sí? ¡Wow! Este es para aquí abajo, así que hay que ir a estirar esto de aquí. Este banco, ¿para qué será? ¿Para los aretes? Pero bueno. Aquí estamos. Por eso es como esas personas que se hacen la operación. Se han salido de una operación y le ponen esto. Y, ¿eh? ¡Wow! Se queda bien adherido. Ni siquiera lo puedo mover. Es tan fácil. Está bien adherido. Bueno, lo puedo hacer así. Ponerlo de esta manera. ¡Uy, eh! Me siento como heladito. Fresquito. Bueno, a ver si. Vamos a esperar dos horitas. Y ya han pasado dos largas horitas. Y vamos a ver qué tal el resultado. Como pueden ver, me puse también este porque sentía que se me pegaba. Se me estaba empezando a pegar en el cabello. Mientras que estaba... Se me pegaba en el cabello. Así que me puse esto para, pues, estar más relajada. Y vamos a ver qué tal el resultado. Si pueden ver, sí. Sí sentí que me estaba como apretando aquí la parte de aquí abajo. Sí. No sé si ustedes me notan el cambio. Yo un poco, como que un poquito más como arriba. Supongo que debe ser por el tiempo que estuvo. Se ve como que un poquito más, eh... Más, un poquito más para acá arriba. O sea, yo no tengo tanta papada. Gracias a Dios no tengo mucha. Pero supongo que para las personas que su papada sea bastante notoria. Y intenten esto durante ocho horas. Supongo que ha de ser como para que realmente se les haga para más, más, más. Como que lo de final esta parte de aquí. No sé, déjenme ustedes abajo en comentarios qué es lo que opinan. Y vamos a empezar con el otro producto. Y este producto que está aquí es para hacerte la V-Line. No sé si ustedes saben, pero es muy popular aquí en Corea que las chicas tengan una V-Line. Y es como, no sé, ellas piensan que es mucho más cute, más bonito. Porque tengo esa curiosidad de cómo será si yo intento esto. En realidad mi cara es ovalada. Así que ya de por sí la parte de aquí no es fina, fina. Pero sí es un poco fina a comparación con las coreanas. Ya que la mayoría de las coreanas su rostro suele ser por lo general un poco más redondo. Y ellas lo que siempre buscan, no se dan cuenta en las fotos, es ponerte así. O ponerte así. O ponerte así. Pero es para que se les note que no tan como anchada la cara y que se les haga esa V-Line. Entonces por eso este tipo de productos aquí en Corea está como bastante famosito, por así decirlo. En donde las chicas intentan pues lograr tener esa V-Line. Así que bueno, vamos a ver qué tal es esto. Ok, igual vienen dos. Aquí está el otro. Ven. Este tiene un poco de parecido al otro. Este es el de la V-Line y este es de la borbilla. Es diferente, ¿verdad? Ajá. Es diferente. Este tiene como aquí así ovalado aquí. Como unos circulitos aquí. En cambio este es como recto. Carle. El transparente. Transparente. Ok. Este también tiene como una huequita aquí. Supongo que ven, Carlos, si te quieres hacer un más cerca. Si se preguntan por las intuiciones son parecidas a la anterior. Lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Tienes que tener limpia la cara. Tienes que así mismo sacarlo. Sacar la parte transparente. Y es igual, esperar las dos horas como mínimo y máximo ocho horas para ver el efecto. Wow. De verdad sí siento que me está presionando esta parte de aquí. Así como que... ¿Qué tal? Bueno, así. Vamos a esperar. Esta vez voy a chequear unas cositas por internet. A veces he tirado el tiempo de las dos horitas. Y nos estamos viendo. De nuevo. Ok, chicos. Y así han pasado dos largas horas otra vez. Es la primera vez que me demoro tanto o haciendo un recording de un video. Ya son las cinco de la tarde. En serio. Yo me he quedado anonadada. Pero vale la pena porque es necesario que ustedes sepan en realidad sobre el producto. Qué tal es. Si funciona o no funciona. Obviamente en un día no va a pasar nada. Tienes que esperar largo tiempo para poder ver resultados. Bueno. Vamos a ver qué tal. Por cierto, este parche no me dio ningún tipo de picazón. Ni los anteriores parches tampoco. Es solución de mi piel. Siento como más... No sé. Como más suavecito mi piel aquí. Tal vez por la crema. Pero sí. Tal vez con el tiempo. Ahorita no se ve mucho. Pero tal vez sí con el tiempo sigo manteniendo el tratamiento. Es muy probable que ya se me comience a ver la vislain. O más o menos los pómulos de aquí ya como que se vayan haciendo como... Pero la verdad es que no sé la fascinación que tienen las coreanas. Por tener la vislain. Yo amo mi carita la verdad. Pero de igual quería hacer el intento de este tipo de productos. Porque muchas personas no tienen justamente como la misma característica de mi cara. Así ovalada. Otras van a tener un poquito más redonditas. Otras un poquito más cuadradas. Y quieran verse como más femeninas. Y ponerse esa vislain. No sé. Al tipo de estilo coreano. Y lo quieren intentar. Entonces por eso quise hacer este review para ustedes. Específicamente. Y lo que sí. Yo te puedo decir que ninguno de estos productos me ha ocasionado ningún tipo de alergia. Tú lo puedes ver. No tengo ni nada de rojo. Ni nada por elificazo. Ni nada por el estilo. Así que yo pienso que si eres de las chicas que quieren tener esa vislain. O disminuir tu papada. O en casos que de verdad. De verdad. De verdad. Yo quería para las ojeras. Y para mis arruguitas de aquí arriba. Te recomiendo esta empresa. Que sinceramente veo su manera de trabajar es muy buena. Y el servicio es bastante buena. De muy buena calidad. La verdad. No te dejan esperando mucho tiempo. El envío es súper rápido. Y lo hacen para todas partes de Latinoamérica. Y ahora sí. Ya llegó la hora de contarles a ustedes de qué se trata el sorteo. De qué cosas van a haber. Y toda la cuestión. Pues verán. Pues la empresa de incorporación conmigo. La Botas decidió a ustedes regalarle estos dos productos. Que últimamente son muy muy pedidos aquí en Corea. Una es de la V-Line. Y la otra es de la papada. O de la doble barbilla. Para que sea de uso para ustedes. Y obviamente de mi parte yo les voy a regalar a ustedes chicas cositas de BTS. Para las que son como que interesadas en BTS. Y aman el K-pop o todo lo que sea de BTS. Yo te voy a regalar un diario planner. Que es así mismo con figuritas de BTS. También te voy a regalar unos stickers bonitos de Junko. Y aquí también tienen más imágenes de él y de los otros chicos de la banda. Y además también esta es como stickers. Como pueden ver. Tienen como así para escribir cositas muy bonitas. Y no lo he abierto la verdad. Así que no sé. Pero probablemente dentro puedan haber muy cositas muy interesantitas. Así de tu idol favorito de BTS. Bueno así que también se los voy a enviar. Y no solo eso mis queridas chicas y chicos. Les tengo a ustedes ya preparada. Ya la cajita lista para enviar. En donde van a encontrar muchos más dulces coreanos. Así que si eres mamita. Y pues estás pensando en tus bebitos. Porque una cosa es para ti. Yo te voy a dar a tus hijos. Así que lo voy a dar a mis hijos. O incluso para mí misma. Así que decidí también incluirle unos dulcecitos coreanos. Y pues lo único que tienes que hacer para poder participar. Todo, todo, todo va a estar en el Instagram. Así que si no me sigues en Instagram. Te conviento que me sigas. Ahí te van a decir las instrucciones que tienes que hacer. Para poder participar en este pequeño sorteo. Además no te olvides de suscribirte a este canal. Es como un plus adicional para que te lo ganes. Voy a estar muy, muy pendiente de ver cada uno de ustedes. Y que sigan estrictamente todos los requisitos que se necesitan para poder participar en este sorteo. Este sorteo va a terminar hasta el 30 de octubre del 2020. Por si acaso pasen los años y siguen este video presente. Va a estar hasta el 30 de octubre del 2020. Hasta las 24 horas de la noche. Es decir que el 31 de octubre yo voy a dar el resultado. De quien va a ser la persona afortunada. Que se va a ganar estas cositas de Corea. Y aparte esos productos que la Botas te está ofreciendo. Y pues bueno esto va a ser todo por el video del día de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video chicos. Cuídense muchísimo. Y besitos. ¡Añón!